Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días y compartir con todos ustedes los conocimientos adquiridos en los últimos 296 días hasta hoy. ¿Cómo la ven? 296 días, hace 296 días decidimos emprender una locura, leer mil libros en mil días, hace 296 días decidimos hacer historia, hace 296 días decidimos inspirar al mundo, hace 296 días decidimos cambiar la vida de millones de personas alrededor de Latinoamérica. Así que espero que estés contento, feliz, emocionado, emocionada y siguiendo el Club de la Mente todos los días porque lo hacemos para ustedes, lo hacemos para inspirarlos, lo hacemos para convertirlos en seres extraordinarios, en personas increíblemente motivadas todo el tiempo, inteligentes además porque motivado es una cosa y otra cosa es leer mil libros en mil días. Muy pocas personas en la historia han leído mil libros en la vida completa de ellos, mucho menos en mil días. Así que chicos, estamos tratando todos los días de hacer el lugar más increíble, de hacer el mundo mejor, de hacer un grupo de super genios. Así que ¿qué los invito? Primero que nada, hoy vamos a hablar respecto de cualidades y características de un buen líder. Cualidades y características de un super buen líder. Estamos en el día domingo y aún así trabajando. ¿Qué los invito? Como siempre que compartan la transmisión, primero que nada, compartan la transmisión para llegar a muchas más personas. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que dejen sus comentarios aquí debajo. Vamos a interactuar, vamos a cambiar el mundo juntos. ¿Qué les parece si hacemos ese trato, señoras y señores? Hoy hablé con una chica de Bolivia que realmente me pareció fascinante. Me dice, el Club de la Mente me cambió la vida. ¿Cómo no voy a continuar yo emocionado todos los días haciendo el Club de la Mente? Cuando me dicen, el Club de la Mente me cambió la vida, estaba en problemas personales. Y si no hubiera sido por el Club de la Mente, yo no sé en qué lugar estaría hoy en día en mi vida. Y sé que a ti también te ha pasado. Sé que tú también has sentido alguna emoción gracias a uno de nuestros episodios. Algo especial, gracias a una de nuestras transmisiones, a una palabra que quizás no soy... ¡Ay, qué genio es! No, se trata de que... Me aplaudas a mí. Se trata de que esto llegue a más personas para que más personas les cambien la vida. Vamos a comenzar la transmisión. Cualidades y características de un buen líder. ¿Quién quiere aprender las cualidades de un buen líder? Déjeme sus comentarios debajo diciéndome, quiero ser un buen líder. Hashtag, quiero ser un buen líder. Hoy vamos a romper récords, señores y señores. Saludos, Salia, Adrián, Felipe, Jonathan, Ronnie, Iván, saludos a todos, Mauricio, Joe, Carlos, Abel, saludos, Maribel, saludos, Ronnie, Jorge, Segura y otra vez Abel. Compartan la transmisión. Saludos, bienvenidos, cualquier pregunta déjenla en la caja de comentarios debajo. Y mientras tanto, empecemos con esto. Si compartes la transmisión te voy a dar totalmente gratis tres videos, un video de libertad financiera 90 días, un video de alcanzar tus infoproductos digitales y un video de cómo posicionar tus videos en YouTube. Abel dice, me he perdido 192 capítulos pero me pondré al día. Así es chicos, hay muchas personas, o sea, literalmente nadie tiene tantos videos como nosotros. Así que inspírate, de eso se trata. Conviértete en un ser extraordinario y quizás nunca nos conozcamos en la vida, pero mejora tu vida gracias a nuestra información. ¿Quién quiere ser un buen líder? Levante su mano, hoy le voy a enseñar cómo. Primero que nada, la verdadera naturaleza del liderazgo implica sabiduría, generosidad, valentía, responsabilidad y autosacrificio. La mano del liderazgo, los cinco elementos. Sabiduría, generosidad, valentía, responsabilidad y autosacrificio. Te voy a explicar cada uno de ellos en detalle ahora mismo. Primero que nada, el liderazgo, el líder, es una persona sabia. ¿Qué es sabia? Una persona que aprendió y estudió, claro que sí. Una persona que aplicó y cometió errores, claro que sí. Una persona que entonces tiene experiencia. Y la última, una persona que tiene el tacto para saber en qué momento utilizar su experiencia y cómo utilizarla. Fíjate qué importante. Entonces, la sabiduría es conocimiento, más práctica, más experiencia, más tacto. Eso es la sabiduría. Vamos con el siguiente, la generosidad. ¿Qué quiere decir generosidad? Estar al servicio y a la disposición de otras personas. Olvidarse de sí mismo verdaderamente. Cuando alguien es generoso y le da a alguien, a alguien más, es porque se está olvidando de sí mismo definitivamente. Por más que le sobre, por más que tenga, por más que no tenga, se está olvidando de sí mismo. Una persona generosa se olvida de sí apoyando a otras personas. Jaime dice, soy una mejor persona. Gracias al Club de la Mente. Muchísimas gracias. Jaime, un abrazo para ti. Alguna vez en la vida quizás será un gusto conocerte. Eruviel, igualmente para ti. Compartan la transmisión, por favor, porque hoy vamos a volver a romper récords. ¿Quién más le ha cambiado la vida al Club de la Mente? Déjame tus comentarios aquí debajo. Sí, algo bueno, por lo menos. No que me ha cambiado la vida, sino algo bueno, algo bonito has recibido gracias a nuestras transmisiones. Saludos desde Honduras, dice Miguel. Un abrazo para ti. Eruviel, saludos para ti. Soy bárbaro y soy leyenda, por supuesto. Tercer punto, valentía. Valentía a un líder quiere decir que mientras el mundo está en pánico, mientras toda la gente tiene miedo en una empresa, mientras nadie sabe qué hacer en una empresa, mientras todos están peleándose, enojados, tristes, cansados, deprimidos, frustrados, el líder debe mantener la templanza y ser valiente para ir a través de los problemas. Cristian, dice, te sigo desde el año pasado. Muchísimas gracias. Alexis, que esté súper bien. Un saludo para ti. Jazz, bienvenida al Club de la Mente. Vamos a estar en el episodio 300 en la ciudad de Guatemala. Estamos hablando de este próximo jueves 6 en la ciudad de Guatemala, episodio 300. Una vez en la historia, así como el cometa Halley pasó una vez en la historia, así como el terremoto, no sé cuál, pasó una vez en la historia. El Club de la Mente, episodio 300, solo va a ser una vez en la vida. Segura Díaz, dice, gracias al Club de la Mente. Acabo de bajar muchas libras, agarré coraje en ir al JEM. Muchísimas gracias. Imagínate, afectamos no solo la mente, sino la salud de las personas. No solo la mente, sino el alma de las personas. Gracias a nuestras transmisiones. Y es gracias a todos ustedes. Es la comunidad la que hace esto posible. Saludos a Jesús, venezolano en Brasil. Dice, saludos a Leo. Eruviel, yo he podido mejorar la realización de mis metas y objetivos gracias al Club de la Mente. Un abrazo, Eruviel. Saludos para ti. Veamos entonces, ¿se puede ser? Ah, vamos a seguir hablando de las cinco características del líder. Ya hablamos de sabiduría, generosidad, valentía, responsabilidad, definitivamente. El líder sabe que él es el responsable de que su equipo produzca. No le echa la culpa a los demás, sino es él quien busca las maneras y los caminos para hacer realidad lo que desea que su equipo consiga. Y el último, autosacrificio. Como ya te decía, el autosacrificio es fundamental. Saludos, Brian. Y Sally dice, gracias al Club de la Mente. Vuelvo a mi enfoque y a mi pasión. Muchísimas gracias, Sally. Hoy mi primer día, dice Rocío. Debes quedarte porque estamos llegando al episodio 296. Mi reto es leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro, imagínate eso. Una locura. Algunos no creen que lo hagan y a pesar de eso tengo muchas ocupaciones. Y leemos un libro por día y vamos por el 296 y estamos a punto de llegar al 300 y vamos a leer mil sin parar un solo día. Perdí el miedo a emprender, dice. Gracias al Club de la Mente. Gracias, Iván. Me ha motivado totalmente en mis emprendimientos, dice Luis Manel. Muchísimas gracias, chicos. ¿Qué más? Autosacrificio. Un líder es alguien que, como te dije, pone a los demás por encima suyo. ¿Por qué? Porque sabe que él solo no lo puede lograr, que ella sola no lo puede lograr, que necesita su equipo y su equipo va primero y si su equipo está en conjunto, es lo que debe anteponer incluso a los gustos personales, necesidades personales, a que le aplaudan. El líder no busca que le aplaudan, el líder busca que se logren los resultados. Y eso solo se encuentra cuando se trata de poner al equipo primero. Sigamos. Se puede ser un empleado productivo, honesto, leal y a pesar de ello no estar listo para dirigir. Esto es fundamental. De hecho, el próximo viernes va a salir una entrevista con un amigo y socio mío muy querido que es Adrián Alvarado sobre liderazgo y él precisamente dice que uno de los grandes errores que se cometen en las empresas es subir al cajero y seguirlo escalando hasta llevarlo al dueño de la empresa, al CEO. El CEO que nació como la persona que abría la puerta y no es que sea malo hacer esas actividades, todavía no está preparado para dirigir. Quizás no tenga las habilidades, las capacidades, el estudio. Sin embargo, el estudio no es lo fundamental en este caso, sino las habilidades de liderazgo. Por ejemplo, aquí decía una frase en este libro, puede dirigir con o sin título. Si esperas a obtener el título, podrías quedarte esperando para siempre. Personalmente, ¿qué te digo? Yo inicié mi negocio a los 17 años, no tenía ningún título. Hoy en día hemos ya vendido en 60 países más de 10 millones de dólares, a más de 100 mil clientes. Hemos llegado a 5 millones de personas y todavía no tengo título. Hemos hecho conferencias en 4 o 5 países, en 25 ciudades diferentes, frente a más de 20 mil personas. En 3 años, hay personas que se tardan toda la vida en hacer eso. Escrito 5 libros, creado más de 150 negocios en internet. Sin título. Eso para inspirar a la gente que se pregunta, ¿será que tengo que tener título? ¿Será que alguien me tiene que dar una palma de la espalda y decirme, ya puedes ser exitoso? A ver, ¿ya tienes permiso de ser exitoso? No. Los líderes son los que tienen las habilidades, desarrollan las habilidades y están dispuestos y son suficientemente valientes a tomar la iniciativa por las cosas. No nada más son los que tienen los títulos. Así que los líderes deben demostrar rasgos importantes como los que ya te mencioné. Pero sigamos hablando de más características y cualidades de un buen líder. Antes de continuar, como siempre te invito a que compartas esta transmisión, a que me mandes likes, corazoncitos, abracitos, besitos, chocolates, lo que tú quieras. Comparte la transmisión y déjame unos likes para que podamos divertirnos aquí en el Club de la Mente mientras aprendemos. Los que tienen carácter entonces de líder muestran hambre de sabiduría, esperan lo mejor todo el tiempo, aceptan su responsabilidad, responden con valentía y piensan primero en los demás. Los mejores líderes no se quejan de los demás, reconocen sus acciones y consecuencias. ¿Sí? Están los líderes y están los que se quejan de los demás. No te quejes de otros, más bien entrena a tu equipo de trabajo, más bien pregúntale qué necesitan, más bien aprende a entender a tu equipo. Y te vas a dar cuenta que te va a ir mucho, pero mucho mejor. Los líderes entonces deben ser optimistas, esperar a que sucedan cosas buenas y mantener a sus empleados en altos estándares de excelencia. Eso es fundamental. Que el líder se preocupe primero por los demás, que el líder quiera que los demás mejoren. No tiene nada que ver con que no les impongas, más bien no les coloques una necesidad de altos estándares de excelencias. Una necesidad de ser extraordinarios. ¿Qué opinas de la información que te he dado hasta ahora? Déjame debajo de esta caja tus comentarios y dime. ¿Alguna vez has necesitado ser líder? ¿Te consideras un líder? ¿Buen líder o no tan buen líder? ¿Estás aprendiendo estas habilidades? ¿Tienes las características y cualidades de un buen líder? ¿Sí o no? Déjame tus comentarios aquí debajo para que podamos iniciar una conversación al respecto de este tema. Los líderes entonces tienen gran corazón y sienten empatía por quienes están a su alrededor. Son audaces tomadores de decisiones que no temen asumir la responsabilidad de sus acciones y consecuencias. Definitivamente la característica, el número uno de un líder es que sabe tomar decisiones rápidamente por sí solo. Si tú necesitas que alguien te diga qué hacer, por ahí no eres el mejor líder. Los líderes son los que toman decisiones por sí mismos, solitos, solitas. Los líderes forman equipos de asesores que comparten su sabiduría y apoyo. Fíjate, tienen la capacidad de tomar decisiones por sí solos. Sin embargo, saben que necesitan de asesoría, apoyo y escuchar a otros expertos en el tema para poder tomar decisiones. Muchas veces, no siempre, muchas decisiones los van a tomar solos, muchas decisiones los van a tomar acompañados. Pero el líder sabe rodearse de las personas adecuadas, preocuparse primero por su equipo, darles lo que necesita, estar enfocado en que su equipo tenga entonces todo lo que requiere. Y si requiere asesorarse con expertos, se asesora con expertos. Imagínate, el líder básicamente está jugando un juego de ajedrez, todo el tiempo, organizando y coordinando piezas para que toda la maquinaria, que se llama empresa, comunidad, familia, industria, como quieras llamarle. ¿El líder de qué? ¿El líder de qué eres en tu vida? ¿Y cómo administras esto? Si pudiera describirte liderazgo, es como un tablero de ajedrez. Y tú, líder, estás moviendo piezas todo el tiempo, para que la maquinaria funcione. La pregunta es, ¿cómo estás liderando entonces? Tu propia vida, tu propia familia, tu propia empresa, tu propia comunidad, de lo que sea que eres líder. Todos somos líderes, incluso de nuestra propia vida. Los líderes servidores, entonces, como ya te lo dije, no buscan victorias personales, desean que todos ganen. Ponen en primer lugar las necesidades de los demás y se preocupan más por el buen trabajo que por la gloria personal, como ya te lo dije. No se trata de que te aplaudan, no se trata de que te digan lo buen líder que eres, no se trata de que te den premios ni nada por el estilo. Se trata de que tu juego de ajedrez gane. Imagínate si tú jugaras el ajedrez, y pregúntale a alguien que sepa sobre ajedrez, y tú jugaras a que una pieza que a ti te gusta, digamos la pieza del caballo. La pieza del caballo no perdiera. Y tú quieres que la pieza del caballo sobreviva a toda costa, incluso anteponiendo la pérdida de otras piezas. Entonces desarrollarías una estrategia completa alrededor de que el caballo sobreviviera. Y sabes qué, es la peor estrategia que puedes utilizar. Porque el ajedrez se trata de que todas las piezas sobrevivan, y de que puedas tener mayor cantidad de posibilidades inteligentes para superar a tu oponente. Exactamente lo mismo sucede en la vida como líder. Si tú estás buscando que tu pieza sobreviva, si tú estás buscando que solo las que a ti te gustan sobrevivan, ¿no eres un buen líder o no estás liderando de la manera adecuada? Necesitas tener una estrategia en donde todos ganen, para ser un buen líder en una empresa, en un proyecto, en una familia, todo en la vida, la verdad. Los grandes líderes entonces, trabajan duro para convertir en realidad sus visiones esperanzadoras del futuro, en equipo. Lo más importante para el líder es su visión y su equipo. No hay nada más importante que eso en el liderazgo. Esas chicos, chicas, son las cualidades de un buen líder. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Eres líder? ¿No eres líder? ¿Tienes las características? ¿Cuáles tienes más desarrolladas en ti? ¿Cuáles no tanto? Déjame aquí tus comentarios, dudas sobre el liderazgo, opiniones sobre el tema, comentarios y vamos a estar platicando del tema. Estamos hoy en el episodio 296 del Club de la Mente, totalmente feliz, listo para llegar al episodio 300. Te invito a que compartas esta transmisión, a que dejes tus comentarios, a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Estamos creciendo tremendamente como ustedes no se imaginan. Muchísimas gracias. Es por ustedes que hacemos esto. Es para ustedes. Para que disfruten, para que se inspiren, para que aprendan, para que compartan, para que sean mejores y hagan a otros mejores. Ustedes saben que la visión de nuestra empresa, Alquimia, es convertir a los seres humanos en oro puro, a través del conocimiento, a través de la información, a través de la ciencia. Nosotros te compartimos a ti la ciencia de la vida para que la implementes y entonces te hagas oro puro, hagas oro puro de tu vida. Chicos, chicas, un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.